Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí Tengo una fe que madura que va conmigo y me cura desde que te conocí Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susúrrame en tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca más Tengo una frase colgada entre mi boca y mi almohada que me desnuda ante ti Tengo una playa y un pueblo que me acompañan de noche cuando no estás junto a mí Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susúrrame en tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca más Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susúrrame en tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca más Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca más Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca más Y gracias por ese número emocionante, que fue lo más estimulante Y ahora la Copa Combina de Miami, nuevamente, welcomes la Ambassadora Vamos a ver que tengas un buen momento Y ahora, para continuar este emocionante, Miami Sound Machine Us? Bien, ya, ya, damn, I told them you would You've lost it No They're going to love it, come on This is not the right place Sure it is, come on, they'll love it, come on Come on Come on, shake your body baby, do that conga I know you can't control yourself any longer Come on, shake your body, baby, do the conga No, you can't control yourself any longer Come on, shake your body, baby, do the conga No, you can't control yourself any longer Feel the rhythm of the music getting stronger Don't you fight it till you try to do the conga beat Don't you fight it till you try to do the conga beat Don't You fight it till you try Don't you chef your body ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pescador de jatos, remos, guarda pronto tu atarraya Que te espera con anhelo el abrazo de tu amada Que te espera con anhelo el abrazo de tu amada Corazón que canta, corazón que sueña Lleno de esperanza en la noche buena Es la noche del ensueño al abrigo de la llama Es la noche del ensueño al abrigo de la llama Es la llama del consuelo que se lleva aquí en el alma Es la llama del consuelo que se lleva aquí en el alma Corazón que canta, corazón que sueña Lleno de esperanza y hombre en la noche buena Corazón que canta, corazón que sueña Lleno de esperanza en la noche buena Y Parolito a donde vas a abrazarme con el mar Ay Parolito búscame El amor que se me fue Ay Parolito a donde vas a abrazarme con el mar Ay Parolito búscame El amor que se me fue Ay Parolito a donde vas a abrazarme con el mar Ay Parolito búscame Ay Parolito a donde vas a abrazarme con el mar Ay Parolito búscame Ay Parolito búscame Pues llegó la noche buena Van sonando los tambores Ay pregonando sus amores Corazones que se alegran Ay pues llegó la noche buena Ay Parolito búscame Van sonando los tambores Ay Parolito búscame Van sonando los tambores Ay Parolito búscame Ay Parolito búscame Cuando llegó la noche buena Ay Parolito búscame Abandonando los tambores Ay Parolito búscame Ay Parolito búscame Ay Parolito búscame Hay amores que se esfuman con los años Hay amores que su llama sigue viva Los inciertos que son rosa y son espina Y hay amores de los buenos como tú Hay amores que se siembran y florecen Hay amores que terminan en sequía Los que traen desengaños en la vida Y hay amores de los buenos como tú Mi amor, mi buen amor, mi delirio No pretendas que te olvide así nomás Que tu amor fue mal cuando sedienta Me arrime a tu puerto a descansar Que tu amor, amor, solo el que un día En tu pecho, vida mía, me dio la felicidad Hay amores que nos llevan al abismo Hay amores que jamás se nos olvidan Los que dan toda ternura y fantasía Son amores de los buenos como tú Mi amor, mi amor, mi buen amor, mi delirio No pretendas que se apaga mi pena Que tu amor, mi amor, mi delirio Que tu amor, amor, solo el que un día Cuando todo era oscuridad Que tu amor, amor, solo el que un día En tu pecho, vida mía, me dio la felicidad En tu pecho, vida mía, me dio la felicidad En tu pecho, vida mía, me dio la felicidad En tu pecho, vida mía, me dio la felicidad En tu pecho, vida mía, me dio la felicidad Remember the size of the world before It was you and I, just you and I And now the horizon hopes so much more And it's do or die, yeah it's do or die I-I-A-M-I, running out of time Ms. Sandoval, this is your half hour call M-I-A-M-I, running out of time Necesitamos mas tiempo M-I-A-M-I, running out of time M-I-A-M-I, running out of time ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!